Hay un amplio margen de negociación. En primer lugar, tenemos que señalar, de acuerdo con las conclusiones a las que llegan los servicios jurídicos, que el impuesto actual no es un impuesto ni ilegal ni es un impuesto inconstitucional. El que sí es inconstitucional y ha sido declarado nulo en la sentencia es el impuesto que aprobó el Gobierno socialista. Y eso lo advertimos cuando estábamos en la oposición. Pues la que alude la sentencia referida es a las liquidaciones que afectan a lo anterior al año 2009, que es cuando se produce la modificación de la losca. Es decir, a lo ingresado en el año 2006, 2007 y 2008. Y a partir de aquí hay que decir que queda mucho margen de negociación con las empresas eléctricas. Y en relación a las liquidaciones relativas a la ecotasa de esos años, hay que empezar en los procesos de negociación. Y nuestra intención no es incrementar el impuesto en 2016, pero, evidentemente, si no se llega a un acuerdo equitativo con las empresas, este impuesto se incrementará. Por lo que los extremeños pueden estar tranquilos. Y se puede estar tranquilos, lógicamente, se deriva de lo que he dicho, de que no existen efectos de esta sentencia en el presupuesto en curso, en el presupuesto del año 2015. Porque ese impuesto, conforme a la normativa y a partir de la losca, es plenamente legal y es plenamente constitucional. Gracias.